Bueno, con respecto a las especialidades que hemos agregado, en realidad es otorrino-naringología, que era algo que nosotros teníamos bastante de mando, o sea, con esto de derivaciones a Río Cuarto o a Córdoba, bueno, entonces es lo que estamos viendo para poder ver qué especialistas tenemos que tener nosotros para poder trabajar dentro de la localidad. En este caso, bueno, fue lo que se agregó, a las que ya teníamos, es otorrino-naringología. Esta médica atiende también con la modalidad de una vez al mes, igual que psiquiatría, oculista también que lo tenemos, la oftalmóloga, y pronto, que todavía no tenemos bien confirmado, digamos, pero tendríamos la parte de neurología también. Neurología que en realidad tiene neurología infantil, también hay bastante gente que tiene que viajar afuera, digamos, para poder ser atendido, así que bueno, también sería una de las especialidades a concretar y poder, bueno, tenerlo también dentro de la localidad. ¿En cuanto a los turnos y demás, eso se maneja en las postas? En las postas, los turnos se dan con anticipación, en caso de que el paciente tenga que ir, o en el día, por ejemplo, que venga el especialista, bueno, se puede llegar y ver, porque hay veces que se sacan turnos, a veces no se respeta, digamos, el turno, que eso también quiero pedirle a la población que cuando se saque el turno traten de, en realidad, respetar el horario y el día que se les indicó el turno, porque así entonces podemos atender a toda la población, y no esto de que, por ejemplo, sacan el turno, ocupamos el lugar y no vamos. Sabemos que los especialistas vienen una vez por mes, por lo tanto, la cantidad que se atiende es bastante, entonces si sacamos un turno que respetemos, o al menos avisemos, si no vamos a ir al turno para poder dárselo a otra persona. Y otra cuestión también, que bueno, estábamos hablando, Pepe, fuera de cámara, que era esto de la atención del adolescente, la parte infantil-juvenil, nosotros la venimos haciendo ya en la posta medalla milagrosa con la doctora Ludeña, en realidad lo que vamos a concretar es un día específico para que el adolescente se pueda llegar a la posta y poder hablar con la doctora acerca de todos los temas que le interesan. Todas las dudas que tenga, podrán comunicarse, podrán estar, perdón, con la doctora en posta medalla milagrosa y poder hablar con ella, bueno, y sacarse las dudas. O sea, la atención está allá, en realidad está dentro de los días que ella atiende, pero vamos a poner un día exclusivamente para la atención del adolescente, para que sepa el adolescente qué día justamente y en qué horarios la doctora va a poder atenderlos. ¿Alguna otra novedad de mañana? No, las especialidades siguen igual, la atención en las postas siguen con los mismos especialistas que estábamos. Ya te digo, lo que sí quiero recalcar, esto en un momento teníamos que ir a sacar turno muy temprano por la mañana, digamos, para conseguir el turno, para evitar esto de que la gente por ahí tenga que esperar tanto a la mañana temprano, ahora que hace frío, y a verano con respecto a las especialidades de la tarde, que iban a la hora de la siesta, con el calor, bueno, entonces decidimos hacer turnos programados. El paciente puede ir, saca el turno y el día que le corresponde va a ser atendido. Hemos tenido algunos inconvenientes, con esto que, por ejemplo, tenemos 10 turnos dados, 15 o 20, lo que sean, y por ahí la gente no asiste. Entonces, a lo mejor hay personas que todavía van a las 6 de la mañana y llegaron y el turno, a ver, ya está dado. Entonces, la idea es que si nosotros vamos a trabajar en favor, digamos, de la población para que esto que yo te comentaba no suceda, entonces nosotros, por más que sea la salud pública, me parece que tenemos que tener respeto hacia el profesional, o sea, hacia la institución. Y le está sacando el lugar a otra persona que por ahí también lo necesita, ¿no? Pasa eso, justamente, Pepe, o sea, porque nos ha pasado que a lo mejor hay, ya te digo, 20 turnos y de esos 20 que sacaron el turno van 10. Entonces, resulta que hay gente que llegó ese mismo día y que se le dice que los 20 turnos a lo mejor han sido dados, digo 20 por un número, pero no es así. O sea, entonces, por ahí le estamos sacando el turno, como vos decís, a otra persona. Lo que sí, entonces, quiero es un poquito de respeto y esto que si sacamos el turno, si no vamos a ir, por favor, que avisemos. Porque hay gente por ahí esperando que, generalmente, yo lo que les digo, bueno, vayan, esperen, porque a lo mejor alguno no asiste a la consulta y puede ser atendido. Pero es eso, o sea, porque en realidad lo tratamos de armar de esta manera con los turnos programados para que la gente, justamente, no tenga que levantarse muy temprano e ir a sacar el turno. Pero si tampoco de esta manera respondemos, en realidad a mí se nos acaban las alternativas porque son esas dos cosas, o hacemos el turno programado o vamos bien temprano a sacar el turno. Me parece que el turno programado es algo bastante cómodo, bueno, entonces, respetemos esa comodidad. ¡Gracias!